Soy Noreli Ibarra, curso del noveno semestre de la licenciatura en administración. Estuve apoyando en la difusión del evento, invitando a los estudiantes de diversas facultades a asistir. La experiencia que me proporcionó el evento fue enfocada al área administrativa, cómo se organiza todo el proceso que conlleva el evento. No solamente es un evento de tres días, sino es algo que se viene planeando desde hace ya varios meses y lo que sigue después para el evento.